No permitiré que el mar se rea Y a mi no me gusta perder ninguna pelea Usaré todo mi poder Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay solicitado número 59 Donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5 Con personajes de una ISO elegidos por un suscriptor Y quedarán todos para ser los vencedores Así que siéntanse cómodos y regalense porque aquí comenzamos Muy bien, les guste y veremos siempre, muy fuerte El locutor es esta vez Naruto Naruto Ultimate Ninja Store 4 Lo escribimos mal con el amigo Flavider Pero en el fondo ese es el locutor Y transformación demoramos que sí esta vez Porque es una ISO que yo conozco Y sé que si llegaran a transformarse los personajes No pasaría un error Caso que en otras ISOs que a lo mejor no conozco muy bien Puede darse que un personaje se transforme en algo que no corresponde Y a lo mejor la CPU quede en desventaja Entonces para que no se produzca eso En otro ejemplo expongo que no Pero en este caso vamos a poner que sí Ya que el amigo igual me pidió que si un personaje de la CPU se transformara Pero también me transformara Así que me imagino que está esperando que los personajes se transformen Así que le vamos a poner que sí Y bueno como yo conozco la ISO No hay problema porque de seguro no va a haber ningún error Ajusta el mapa le ponemos que no Porque esta vez vamos a jugar en un mapa especial Donde no debería destruirse Porque si se destruye pasaría algo que no concuerda mucho Así que la vamos a dejar ahí Después ustedes van a entender Bien J1 vs CPU Y batalla por equipos Muy bien equipo fanmods Equipo CPU Ya estamos aquí en este gameplay solicitado Número 59 ya Esta vez será para el amigo Juan José García Enríquez Que es alguien que había dejado un pedido Antiguamente Cuando yo todavía no volvía con estos gameplays Y bueno tenía que actualizar su pedido Me refiero a que tenía que hacer uno nuevo Con ISOs de ahora Porque el gameplay que había dejado era con ISOs antiguas Entonces yo como perdí mi disco duro Todas esas ISOs las perdí Entonces para no estar descargándolas todas de nuevo Prefiero que hagan gameplays con las ISOs nuevas Que están saliendo ahora Porque las ISOs antiguas ya no son tan usadas A los HUD espera por ejemplo Para hacer los gameplays es más complicado Porque no tienen cambiado eso Entonces cuando tú quieres cambiar un personaje Y quieres saber Qué personaje elegir Es un poco más complejo Pero bueno Lo importante es que ahora Este gameplay está realizado Y bueno también le pido disculpas Al amigo Juan José Porque este gameplay me parece Que lo había tenido que realizar Antes que el de Leonardo Jiménez Ascensión Porque estaba en la lista antes Pero me parece que los gameplays antiguos Estaba después No estoy seguro Pero como que me enredé un poquito Pero le pido disculpas Él me había pedido personalmente Que O sea me había preguntado Cuando va a realizar Cuando iba a realizar su gameplay Y justo le tocaba a él Así que ahí aproveché de decirle Espero que esté viendo el video Le mando un gran saludo Y muchas gracias por dejar tu pedido amigo Los pedidos se dejan Cuando tú no tienes un pedido pendiente Si tú Ya dejaste un pedido No puedes dejar otro Así que eso está avisado El amigo me dejó dos pedidos Y yo voy a hacer el último Porque no me dijo Si lo había actualizado Si quería que haga este En vez del otro Pero como les digo Solamente puedo hacer uno Cuando esté pendiente el otro Así que no puedo hacer dos pedidos Diferentes Antes que sean realizados Entonces Cuando ya se ha realizado este Ahí ya pueden hacer otro pedido Así que Por ahora voy a hacer el último Porque es el más nuevo El más renovado Así que por eso Vamos a hacer este pedido Recuerden que ustedes también Pueden dejar sus batallas Sus gameplays En la página de Facebook Que está en la descripción del video Tienen que darle like Y obviamente Después dejar su pedido En el inicio de la publicación No lo van a dejar En mensaje privado O en algún mensaje Algún comentario De la publicación que hay No Tiene que ser en publicación O sea Tú entras a la página Y justo en el inicio Donde te dice publicar Ahí Ahí tú dejas tu pedido Dices Hola Dragon Ball Fan Mods Hola Fan Mods Quiero este pedido Con la ISO Tanto Y dejas Un pedido ahí De 5 vs 5 Con personajes especificados Ahí Y la música Y el escenario Si tú quieres también Pero obviamente También tiene que ser Dentro de la ISO O sea Tiene que estar Dentro de la ISO Toda la música Que ustedes quieren Y los escenarios Todo tiene que estar Dentro de la ISO En este gameplay solicitado Y bueno Yo lo seguiré realizando Por orden de publicación Obviamente Antes hay pedidos Así que obviamente Tienen que esperar Y después serán realizados La ventaja Es que si o si Se va a realizar La desventaja Es que tienen que esperar Pero Paciencia Tiempo al tiempo Así que todo se realiza A tarde o temprano Así que Esta vez vamos a ir Con este pedido Del amigo entonces Que son personajes Interesantes Personajes algunos De Super Dragon Ball Heroes Así que vamos a ir Con una buena batalla Bueno No me largo más Así que vamos a comenzar Entonces El primer personaje Para nosotros Sería Vegito Super Saiyan Blue Kaioken El traje 3 Me dijo el amigo El traje 3 Es el Capsule Corp Segundo personaje Para nosotros Sería Vegeta En Super Saiyan Blue Traje 3 También Que sería También el Capsule Corp Tercer personaje Para nosotros Sería Trunks El Super Saiyan Traje 3 También Que igual sería El Capsule Corp El cuarto personaje Para nosotros Sería Gogeta En Super Saiyan Blue El traje 4 Que sería El traje de Z Con el chalequito Naranjo Y el quinto personaje Para nosotros Sería Goku Ultra Instinto Señal O el Ultra Instinto Imperfecto Como quieran llamarle El traje 3 Que también sería El Gran Priest O el Gran Sacerdote Con el traje Del Grande Padre Así que vamos a ir Con esos personajes Para nosotros Estaba medio resfriadito Estos días Por suerte ya me recuperé Así que muchas gracias A la gente que había Que se enteró Que dejé una publicación Igual por eso No había subido videos Y bueno Ayer subí un tutorial Así que espero que lo hayan visto Y bueno Gracias a la gente Que también se preocupó Que me brindó Buenas vibras Para que me recuperara Por suerte ya estoy mejor Así que estamos de vuelta Con los gameplays Así que A disfrutarlo nomás Y bueno Vamos con los personajes Para la CPU Primer personaje sería Canva En Super Saiyan El traje El traje 2 Que sería El Canva Super Saiyan 3 Que va a enfrentar A Bellito Capsule Corp En Super Saiyan Blue Kaioken Segundo personaje Para la CPU Sería Golden Cooler El traje 2 Que sería Golden Metal Cooler Este está más chetado Que el traje 1 Porque le coloqué Carga automática De energía Así que va a estar Lanzando poderes A cada rato Y bueno Va a enfrentar Al príncipe A Vegeta Super Saiyan Blue En traje 3 Que sería El Capsule Corp Tercer personaje Para la CPU Sería Freezer Forma final El traje 3 Que sería El Hakai Shin Que si se transforma Va a tener El Golden Hakai Shin Que tiene también Carga automática De energía Y bueno Va a poder lanzar Más poderes Así que Esperemos que se transforme Y bueno Dijo que se transforma Que si se transformara A Golden Freezer El Hakai Shin También transformara A Trunks Que es su oponente Y lo transformara De Super Saiyan A Super Saiyan Blue Así que Ojalá que se transforme Golden Freezer En Golden Freezer Digo En Hakai Shin Cuarto personaje Para la CPU Sería Broly El Broly clásico En Super Saiyan Blue Que va a enfrentar A Gogeta Super Saiyan Blue Traje Z Una batalla Antigua De Me parece que En el En el opening De este juego El original Me parece que sale Esa batalla ¿No? Gogeta contra Broly Pero los clásicos ¿No? Los de Z Así que Esa batalla La vamos a revivir En este gameplay Y quinto Y último personaje Para la CPU Sería No es Tina Es Super Hertz El traje 4 Ahí está Super Hertz No está en un Golden Gear Porque no No estaba todavía No existía todavía Cuando esta hizo Se subió Así que Lamento a la gente Que a lo mejor Quería ver a ese Pero Super Hertz Va a ser el personaje Que va a enfrentar A Goku Ultra Instinto Señal Traje 3 Que sería El Goku Grand Prix Así que se dará Una batalla No canónica Pero oficial En Super Dragon Ball Heroes Aunque esa batalla No se dio La verdad Pero Mucha gente Lo que lo quería también Ver a Goku Grand Prix Enfrentar a Hertz No transformado Porque todavía no lo hacía Pero igual Si se hubiera transformado Se hubieran enfrentado también En fin Esos serían los personajes Para nosotros Y para la CPU La canción sería El mix de Dragon Ball Heroes Ese lo pidió el amigo Así que vamos a dejar Esta canción Y el escenario sería Torneo de la Fuerza Medio Tiempo Así que Vamos con este gameplay solicitado Número 59 Esta vez Con la ISO Inédita Remake Versión Beta Del canal Dragon Ball Fan Mods Y no olviden Seguir la página de Facebook Y el Instagram Que está en la descripción Para que no se pierdan De nada sobre el canal Muy bien Comenzamos con este gameplay solicitado A pedido del amigo Juan José García Enríquez Una batalla con buenos personajes Así que vamos a ver Qué sucede Muy bien Comenzamos con la primera batalla Sería entre Bellito Super Saiyan Blue Kaioken Versus Kamba Super Saiyan 3 Así que vamos a ver Cómo comienza esta batalla Qué podremos hacer Vamos a comenzar Con el Kamehameha Bellito Muy bien Comenzamos atacando Hay que confiarse Porque Kamba Es muy fuerte Es un personaje de temer Y lo vimos en Super Dragon Ballers Un personaje muy fuerte Muy fuerte Muy chetado Cuidado Tengo un poco de lag En el ISO Así que por eso Ando un poco más lento Lástima por los personajes lentos Porque cuando hay lag Es más lento el personaje Entonces Es un poco incómodo Pero bueno Por ahora estaremos así Y seguramente después Se arreglará Porque igual El Kamba este Es de Kinikuchu Y por lo general Kinikuchu Siempre sus mods Son más pesados Entonces Tienden a dar lag Sus mods Y sus mapas Así que Por eso hay que tener Mucho ojo Un agarre ahí Para empezar A ver si podemos darle Con el segundo poder Bellito No le podíamos dar No importa Más adelante Logremos conectar Cuidado Viene el máximo De Kamba Uy Por cierto Estaba más acá arriba Así que no me llegó Cuidado Kamba No desprecio Es energía Cuidado Cuidado Ahí viene Con el combo cargado Vamos a conectar Combitos Como que se puede Así que por cierto Me recuperé de salud Así que Estamos de vuelta ¿Cómo va a pasar La navidad muchachos? Espero que hayan recibido Muchos regalos A ver si podemos conectar Ahora vamos Eso Justo lo veíamos mal parado Ahí Correctamos La remetida De Bellito Blue Kaioken Con el traje Capsule Core ¿A quién le gusta Este traje? Me gustó la verdad Es un poco más oscuro Que el original Pero bien Qué bueno que Bellito Haya variado Me hubiera gustado Que hubiera variado El traje Cuando se fusionaron Goku y Vegeta En la saga de Black Contra Zamas Se supone que el traje Adapta la Adapta la forma De los dos Fusionados Y bueno No sé por qué Akira Toriyama Decidió que Bellito Tuviera el mismo color Del El mismo color Del traje La misma Vamos con la contra Vamos Es un combo perfecto Quedó bonito eso Cuidado con el poder Uy Bien esquivado ahí Vamos Ahí lo tenemos Vamos con los combos fuertes Bellito Está un poco lento Como que me incomoda No sé si ustedes lo notan Pero bueno Igual se puede jugar bien Uy tiene persecución infinita Este Bellito Muy bueno Muy bueno ¿Qué pasa contigo Canva? ¿Qué pasa? Te veo lento Aparte de que está lento El el lunar Te veo más lento Ah maldición Es el poder Me pudo conectar ahí Porque Ya saben La barrera siempre Jodiendo Cuidado Cuidado que puede andar Con la maldad Este Canva Bueno de hecho Anda con la maldad Uy cuidado Me aturdió ahí Bien Bellito Uy no siente los golpes Como que le cuesta un poco No Como que le cuesta un poco Sentir los golpes Ah maldito Me tiró al máximo ahí Ahora si siente los golpes Desgraciado Estamos jugando con la ISO Con barras adaptativas Así que Por la gente que se pregunta ¿Por qué todavía están con la vida así? Es por eso Porque aquí tienen más vida Que en la ISO normal En la ISO normal Ya estaríamos con la otra vida ¿No? Pero acá por lo menos Eh Ya cambia porque es Con barras adaptativas Entonces los personajes Tienen más vida Más de nueve barras De vida Te chetas Pero yo también me cheto Como dice Jota Uy cuidado Me dio guante Pensé que no me iba a llegar En ese momento Vamos con Los combos fuertes Bellito Muy bien Sigamos Uy cuidado Casi me pilla mal parado Casi me pilla mal parado Ah maldición ¿Por qué apreté la X? Apreté la X Para esquivar el agarre Muy buena Jonathan Muy buena Seré weón Como le decimos Ah Desgraciado No siguen los combos Este bellito Vamos con la contra Ah Muy lento Va a ser ese golpe Desgraciado Estoy en el suelo Otra contra Cuidado Bien ahí bellito Bien Bien La pareja la batalla Ambos estamos con 6 barras de vida Mirándolo de manera gamer Y en realidad serían 7 Porque la barra roja También cuenta Vamos con el Kamehameha A ver si le impacta Vamos Eso Bien bellito Muy bien Personaje favorito Oh Dios Pensé que había caído No te la esperabas Esa Es algo nuevo Que he aprendido Con el tiempo Como esquivar Las arremetidas Sin que te rompan La defensa Cuidado Uy Está pareja la batalla Todavía Insisto Tenemos un poder Para que hagamos un choque Kamba Aquí estoy Con el agarre Kamba Vamos Otro poder A ver Si le puede dar Vamos pareja En la batalla Así que No importa Si spameamos un poquito Cuando vayamos ganando Ya Ahí dejaré De tirar más poderes Pero en todo caso La CPU siempre lo va a hacer Así que Ahora está Pareja la batalla Bien Me he dado cuenta Que el El hute De la barra de vida De Kamba No está Me he dado cuenta De que no aparece nada Ahí Creo que se le fue ahí Al amigo Kinikuchu Pero bueno El amigo Kinikuchu Ahora ablandó su corazón Por cierto Sube mods Antes no subía ninguno Así que Realmente Es Un milagro Que le esté subiendo mods No sé Quien lo convenció O que fue lo que lo convenció A subir mods O seguramente Como el tiempo De las ratas pasó Porque antes Había un momento En que siempre Cuidado Bien esquivado Y bellito Siempre Habían ratas O personajes Por ahí Que Ya van a perder La comunidad Siempre Siempre No daban créditos Insultaban A los modders Y bueno Ustedes saben Una de esas personas Quien era ¿No? Los que están aquí En la comunidad Hace tiempo Ya lo deben saber Así que bueno Por suerte Creo que esa persona Se fue de vacaciones Y no ha vuelto No sé qué había sido De él Cuidado Uy Me alcanzé a defender Ah Pensé que estaba cayendo Ahí Y bueno El amigo Kinikuchu Me lo tiró en la cara Ahí Me lo he comido Con patatas Como dicen los españoles Así que Por suerte Las cosas han mejorado En la comunidad Y espero que sigan así No más Ah Mira el desgraciado Me esquivó Uy No puedo hacer la contra Ahí sí Bien esquivado Eh Cuidado No me la esperaba Esa Cuidado Y en el máximo De Kamba Que se transformó Ahora está En Super Sein 4 No me había dado cuenta Conversando Cuidado Ah Está un poco más lento Este es el combo Cuidado No vayas Vegito Y se escapa Verdad que había activado Las transformaciones Ahora viene Gol de Metal Cooler Que enfrenta a Vegeta Uy Dejativamente Deja presentarme A Vegeta Super Sein Blue Cápsule Core Traje 3 Qué desgraciado Hay que colocarte Una camisa De fuerza Tía Porque Espera que me presente Primero Después me atacas ¿No cierto Vegeta? ¿Qué rayos le sucede Este desgraciado? Empieza a atacar Antes que empiece la batalla ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Verdad? Recién estaba llegando Al príncipe Bueno Falta de respeto Para una autoridad De ese calibre Para el príncipe Saladín Guerrero Oh mira Me esquiva El combo perfecto Encima del desgraciado Estás muy atrevido Este Golden Metal Cooler Pelado de mierda Mira y me absorbe Ah no Tú sí que estás Estás pasándote mucho Me absorbe la energía Me hizo el combo perfecto Me empezó a pegar Antes que me presentara Ah no Parece que Vamos a pelear Tú y yo Como dice el príncipe ¿Por qué te quedas Allá arriba Sonso? ¿Por qué no bajas? Ah vamos príncipe Una a una Eso Por último La pifia esa Que nos saque Cuidado con el lag Ahí Un poquito de lag Toma Vamos a dar un paseo A conocer el escenario Golden Metal Cooler Eso Este personaje es más fuerte Ya saben por qué Porque la carga automática De energía Está activada O sea Me refiero a que Puede lanzar poderes A cada rato Así que vamos a Tener cuidado con eso Pero también podemos Nosotros lanzar un poco De poderes Recuerden que estamos Con las barras adaptativas Y bueno Tienen más vida Los personajes Por cierto es que ya le vemos La vida Del otro color ¿Cómo se llama? La vida amarilla En este caso Quería lanzar un poder Cuidado Cuidado Vamos Vamos Píncipe Está peleando bien Muy bien Sigue así Mira, mira Me vuelve a esquivar el combo Más lo que cuesta Hacer esa mierda Y lo esquiva Ah, desgraciado Me congeló con esa cuestión Psicoquinesis ¿Y qué es eso? ¿Por qué no aprovechas? Lanzame un poder ahí No seas tonto Y para eso Para eso me congelá ¿Y no? Para hacerme algo Uy Sonos raros Así que No aprovechas Sus oportunidades La CPU Qué lástima Vamos con la contra Las evasiones Cuidado Cuidado En el máximo Los oponía No me imaginaba Uh, no me pude esquivar La como que me complicó ahí Los tiempos fueron diferentes Cuidado, cuidado ¿Qué vas a hacer, cobarde? Me vas a atacar por la espalda Vamos, príncipe Demuestre que este es el mejor Eso, muy bien, muy bien Necesidad de transformar Yo creo porque Estamos ganando de momento No me gusta transformar mucho A los personajes Solamente cuando es necesario No más Cuando yo veo que ya No puedo más con el personaje Y decir Si o si necesito Más poder Ahí sí Pero en este momento Estamos bien Yo creo No hay necesidad Uh, cuidado No, no Estamos bien Por ahora Además que se hace más entretenido Una batalla pareja Que una batalla tan Tan diferenciada Cuidado Aquí viene ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, ¿por dónde me fui? No, no me gusta Deja de lanzar máximo Weón Pelea normal Así que no gana Weón A los ratas Llega este poder Toma No sabía Suponía que le iba a esquivar Llega ya ¿Qué pasó? ¿Cómo que se congeló la cosa ahí? Ah, maldito Weón Estoy ando bien Pelado de mierda Me congeló Tiene más poder Weón Proveo ya No seas tonto ¿Para qué te vas para allá? ¿Qué sos? ¿O qué? Voy a jetarme un poquito Acá estoy Está bueno para las Contra Z Este desgraciado Weón Cada vez que lo toco Me hace una Contra Z Weón Espero que me haya pasado Una bonita Navidad No más Yo aquí la pasé más o menos La verdad Porque tuve que trabajar en la noche Así que Un rato más duró la cena Y después En la mañana Cuando llegué del trabajo Como más encima Me encontré con una desgracia Que por suerte No era para mí Pero igual Lo lamento Porque eran vecinos Y lamentablemente No pudieron vivir Para contarlo Hombre Espérate weón Otro atrevido ¿Con quién pelea Broly A ver con Gogeta Blue? ¿Me llegó el poder? Yo pensé que le había esquivado Maldito weón Ah, era Trunks weón Chuchan, le equivoqué Espérate, Broly weón Sale de acá Oh, qué cargoso El guatón este weón Espérate weón De adiós Maldito Broly de mierda weón Estás deseando que te tire un poder Hay que pegar que crezca La barra de vida Qué hora Es otra que se tarda un culo En subir Por fin Ahora sí weón Ahora te voy a dar tu calda Ah, no se alcanzó A cambiar de lado weón Ahora sí vas a ver Lo que es bueno weón No atrevido Ah, no sale la contra Trabajamos ¿A dónde va? Bien pa' acá weón Tengo un poder ¿Para qué te vas pa' allá Broly weón? Estamos peleando bien aquí De lo lindo Ah, se movió pa' allá weón ¿Cómo lo sabe la CPU weón? CPU bruja weón Ve los botones weón Ve los botones que uno presiona Buena filchona Lo sabe todo Ah, maldito lag Me traicionó ahí Vamos con el agarre que me gusta mucho Y el segundo poder Muy bien Muy bonito poder De El creador De Hunter X ¿Cuál boqueta le gusta más a ustedes Con el traje De Zeta Con el traje de la película Con este traje no se ve mal La verdad No sé si le lucirá más Con este traje O con el otro Vamos Broly ¿Qué pasa? No estaba siendo tan alineado Adelante Con Trunks Abusando weón Abusando de Trunks Trunks tiene que enfrentar A Freezer Todavía no era su momento Así que Tienes que enfrentarte Con alguien de tu calibre Y bueno Como eres demasiado fuerte Te tienen que enfrentar A una fusión Si no preguntenle A Goku y Vegeta ¿Por qué no pudieron contra él? Ay Dios En todo caso En esa película Yo creo que ganó Broly ¿No? Porque Goku y Vegeta No pudieron contra él Pero tuvieron que recurrir A una fusión Así que por eso Yo pienso que Broly Se llevó la victoria Ahí Al menos contra los dos Contra Goku y Vegeta Obviamente perdió Pero contra Goku y Vegeta Ya ganó Porque No los pudo derrotar De hecho un amigo Cuando vio la película Me dijo Ah Me decepcionaron Goku y Vegeta Weón Porque Siempre tienen que fusionarse Para ganarle un personaje Me dijo Weón Fusión Es como una característica También De los Saiyajins Que pueden hacerlo Y bueno En cierta parte Si decepcionaron un poco Porque la idea Lo ideal hubiera sido Que ellos hubieran ganado Por sí mismos Con alguna transformación Que ellos hayan Por último alcanzado Pero Recurrir a una fusión Para derrotar a alguien Que se Está peleando solamente Con Con su propio poder No sé Me pareció injusto Pero eso yo creo que Le encontré un poco de razón A mi amigo Que me dijo eso Que le había decepcionado Goku y Vegeta Porque Él hubiera preferido Que le ganaran de manera justa Y le ganaron con una fusión Entonces Si él se hubiera fusionado Con otro más Ahí sí Como por ejemplo Super Buu Por ejemplo Que absorbió A varios Es Black Es Sama fusión Por ejemplo Que se fusionó Ahí dos amas Y bueno Que Black también era sama Así que Por eso digo dos amas Pero en este caso No A ver si puedo definir la batalla Me parece que se movió Así que no le llegó Creo que no le llegó el poder Ay me apresuré Sí me apresuré Oh le llegó Uy ya Gololi Eres muy grande Por eso te pasó Victoria para Gogeta Vamos a hacer O al equipo famot Ganando Se adelantó A la batalla Aquí Ah de gracia Otro que viene Acelerado Cuidado Todo viene un acelerado Aquí No sé qué pasa Ni un respeto Con el amigo famot Aquí Ni un respeto Con los personajes Con los que uno está usando Llegan y empiezan a atacar Al tío Ni siquiera Ni siquiera espera Nada A la CPU Viene con todo Agresivamente Y a golpear Anda muy agresivo Hoy la CPU Bueno estamos viendo Otra batalla Aquí Super Hertz Contra El Goku Gran Priest El Goku Grande padre El esquivado Ahí Goku Gran Priest ¿Qué pasa contigo? Super Hertz ¿No habías llegado Niñadito también? ¿No habías llegado rápido? ¿Ah? ¿Querías golpear Desde el principio? Otro que nos deja Que se presente Mi personaje Recuerden que ustedes También pueden dejar Dejar sus pedidos No lo olviden Si ustedes no han dejado Ninguno y quieren dejarlo En la página de Facebook Tienen que darle like A la página Y después anotar Su pedido En la publicación En el inicio De la publicación Que sea público Obviamente Que no sea Un mensaje personal Que no sea Uy pero Me había agachado Con la X Que raro Pensé que no me iba a llegar No importa 5 vs 5 Con personajes Dentro de una ISO ¿Qué te pones Arriba mío? Pega, pega Eso Caíste en la Cuidado con la contra Ah, demasiado Que baste ahí Ahí está ¿Aquí te vas para allá? Ven para acá ¿Quieres hacer un choque? Vamos a hacer un choque Entonces ¿Pero por qué? Te tardaste mucho Cucú Puta, ya estaba listo Para el choque Qué lástima Que no se dio Ah, te salvó El escenario Desgraciado Deja de alejarte Ven para acá El carro donde la CPU Se va a la mierda Y después vuelve Movimentos locos ¿Qué hace? Parece un conejo Anda corriendo Para todos lados Cuidado El esquivado ahí Vamos Superhertz Con ese poder No me vas a ganar Tienes que Enfocarte más En la batalla Dejar de andar Arrancando como liebre Estás esquivando bien Sí, a ver Tengo que reconocerlo Toma, te duro la contra Equivado Eso Eso, muy bien Muy bien Justo ando Un maldito Un maldita polilla Al lado mío Me desconcentra No sé Por qué andan polillas Toda la mañana Una gente dirá Este vive en una cueva Que cómo tiene polilla En su casa No sé De repente Se infiltran Esas desgraciadas Aquí estoy Aquí estoy Hertz Superhertz Superhertz Otra vez Uh, no le puedo Devolver la contra Ah, maldición No te la puedo Devolver Muy bien Muy bien Me he esquivado ahí Cocoon Puedo transformarme En otro instinto dominado Si quisiera Pero no lo voy a hacer Porque sería injusto Además que voy ganando ¿Para qué lo voy a hacer? No, yo como les dije No abuso de las transformaciones Solamente cuando voy perdiendo Voy mal Y cuando realmente lo necesito Pero cuando La cosa anda bien No es necesario ¿Para qué? ¿Para qué tanto fanservice? Ah, pero date la vuelta Para el otro lado Por eso ¿Por qué te diste la vuelta Por el mismo lado? Vamos con el choque El lag no ha desaparecido En todo el momento Que estoy jugando Es una lástima Me gustaría que se arreglara la cosa Pero igual Como que ha mejorado un poco también Ya no hay tanto Tanto lag Como cuando estaba Canva Ahí sí que se notaba mucho más Porque Como es un mod de Kinikuchu De hecho con Vados También me pasó Que da un poco de lag Los personajes Por lo general de Kinikuchu Como les digo Tienen ese problema Algunos de hecho Vamos a chetarnos Para definir esta batalla Algunos de hecho Tienen problemas En la referencia de personaje Por ejemplo La Vados esta Tenía un problema Pero se va a ver Si podemos definir esta batalla Goku Eso Muy bien Victoria Para Goku Grand Prix 3 a 0 Para el equipo FanMods Queda Broly Y Freezer Si no me equivoco Rano Canva También quedaba Bueno ¿Cuánto vamos entonces? 2 a 0 3 a 0 Siempre me olvido Ah maldito Me alcanzó a lanzar No Pero me salvé Oh pero como No alcanzó a esquivar Que buena Me lanzó justo el poder Ahí Ah Desgraciado Los movimientos lentos Me confunden We Estás peleando bien Muy bien Eso me gusta Eso le da más emoción A la batalla Sigue así Sigue así Tata cae Canva Tata cae Vamos A ver si podemos definir La batalla con esto Vamos Vegito Acabemos con esto Eso Muy bien Victoria Para Vegito No voy a decir el resultado Porque no estoy seguro Si vamos 3 a 0 4 a 0 A ver Aquí lo vamos a confirmar Ah si vamos 3 a 0 Queda Golden Metal Cooler Que enfrenta a Vegeta Blue Y queda Freezer Que enfrenta a Trunks Freezer está completo Así que ojo con este Aquí estamos en desventaja Por el momento Así que ojo con eso Cuidado Bien enojado Golden Metal Cooler Quedan solamente Los dos hermanitos Cuidado Uy Bien esquivado Ahí me voy a jetar Porque estoy en desventaja Cuidado Cuidado Me puede joder El invicto De momento No Bien esquivado Ah bien esquivado Ahí Que pasa Que pasa Vegeta O sea Que pasa Este Cooler Esas ráfagas lentas Como que confunden Un poco Porque el personaje Se puede acercar a ti Y en ese momento Te puede Pega Pega Oh maldito Pasó a pegarme Cuidado Esta batalla Está Jodida Jodida Ah maldito No Mierda El desgraciado Me ganó La CPU siempre es así Juega mejor Cuando está perdiendo Qué lástima Que sea así Me gustaría que jugara mejor Cuando vaya ganando Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Me tira su mierda Siempre tira su mierda Cuando Cuando viene para acá Tengo que estar alejado Porque quiero cargar al máximo Para definirlo Vamos Trunks Está peleando bien Este desgraciado Está peleando bien Está con todo Está con todo No quiere perder No quiere perder Pero lo siento mucho Pero Trunks Tiene que derrotar Para vengar a su padre Toma Muy bien Ahora sí 4-0 No 4-1 Perdón Para el equipo famoso Ahora sí Viene la batalla Que estábamos esperando Trunks Contra Freezer Otro que tira su mierda Antes de De todo ¿Por qué me dejas pegado Y te vas? Mira La vuelta No es que hace la CPU Se va la Yuya Y viene para acá Pelea de frente Pelea de frente Hombre Pelea de frente Pelea de frente Te asustás llamar Emperador Pelea de frente Una persona Un hombre Pelea de frente No sé si tú eres Hombre o mujer No sé qué mierda Eres porque Eres un extraterrestre Pero Supongo que eres Es varonil para estas cosas, ¿no? Deja de tirar esa mierda, güey. El desgraciado carga un poquito y me lanza su juegada, güey. ¿Te vas a dejar cargar o no? ¿O quieres un poder? Toma. Deja de mover tu cabeza, deja de minear. Pareces perro de auto con tu mineo de cabeza, güey. Muy bien, vamos. Estoy a punto de estrenar la ISO del amigo Franco Asacin, pero me di cuenta de algo. Lamentablemente tiene un fallo. Tiene un crasheo en un personaje. Creo que es en el Goku Ultra Instinto, el Evi Goku Ultra Instinto dominado. Yo pensaba que era en otro personaje porque estaba enfrentando justo en una batalla ahí en personal a Golden Freezer con Toppo. Y siempre que Golden Freezer se iba, ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces? Ven a pelear, güey. ¿Por qué te arrancas y vuelves? Vuelta a cuidadonas, ¿qué haces, güey? Me da rabia esa cuestión. ¿Vienes o te vas? ¿Cómo es la cosa, güey? ¿Peleamos de lejos o peleamos de cerca? ¿Decide? ¿Movimientos? ¿Qué hace la CPU, güey? ¿Quién habrá sido el creador que le hizo su movimiento tan estúpido, güey? Yo si hubiera sido el creador de la CPU, de los movimientos, hubiera puesto que ataque de frente, no más que cargue y ataque de frente, güey. ¿Qué ataque por la espalda, güey? Que se dé esa vuelta, güey, no encuentro ridículo, güey. Ningún guerrero hace eso, nadie. No importa, vamos a definir la batalla ahora sí, Trunks. Vamos a llevarnos la victoria, no hubo necesidad de transformarnos porque el gol de Freezer no se transformó. Es lamentable, pero es así. Así que vamos con el ataque final. ¡Victoria para el equipo FAMODS! Por fin se ha terminado. Muy bien, ese fue el gameplay solicitado número 59, esta vez con la iso inédita remake versión beta del canal, obviamente, Dragon Wolf Amods, y bueno, para el amigo, el suscriptor Juan José García Enríquez, así que espero que le haya gustado a él, y espero también que les haya gustado a todos ustedes este gameplay. Fue un gameplay interesante, complicado un poquito, porque, bueno, la verdad es que estos personajes con carga automática para mí ya no son mucha dificultad porque sé defenderme. Hay veces que te atacan por la espalda, que a lo mejor te pueden combinar bien un ataque, pero la mayoría de las veces te lo lanzan así a lo loco, entonces siempre hay que tener cuidado en eso, defenderse bien a cada momento que tú ya dejas de atacar, porque esto es atacar y defender, no atacar todo el rato, porque si estás así vas a terminar perdiendo prácticamente porque la CPU te va a lanzar poderes a cada momento, y tienes que más o menos leer ese movimiento, cuando crees que la CPU te va a lanzar un poder. Así que, bueno, saludos para todos, espero que hayan pasado una feliz navidad nomás, que hayan recibido regalitos, y si no, espero que hayan estado con la familia, ese es el mejor regalo que pueden recibir de parte de la vida, el mejor regalo estar con la familia, y bueno, como les decía, lamentablemente tuve que vivir una desgracia, bueno, la desgracia no era para mí, pero fue para mis vecinos, no les pude contar porque estaba con el gameplay en ese momento, ahora sí les cuento con más tranquilidad. Resulta que cuando llegué del trabajo la casa de nuestros vecinos se estaba quemando, y bueno, estaba muy quemada, estaba todo lleno de humo, y era una casa grande de dos pisos, y me parece que fue por una combustión que se incendió todo, entonces fue como una explosión y todo fue muy rápido, y la gente que estaba adentro, una señora salió por la ventana del segundo piso, de hecho se lanzó del segundo piso porque estaba toda quemada, ya porque fue tan rápido el momento que no alcanzó a reaccionar, y bueno, abajo se lesionó también, estaba toda ensangrentada, pobrecita, y un caballero también, un cabro más o menos de mi edad, de hecho, tenía como 30 años el hombre, dicen que también falleció, porque me parece que estaba adentro en ese momento, y no sé si estaba durmiendo, y quedó inconsciente por la intoxicación, o entró, y lamentablemente le cayó algo del techo, y lo dejó inconsciente, y como cayó al suelo, ¿cómo se llama? inconsciente, lamentablemente se calcinó, y bueno, después de dos horas cuando ya apagaron el fuego, lo vieron adentro en el suelo, fallecido, así que eso fue una desgracia muy fea, una negra navidad para ellos, la familia debe estar súper triste, súper mal, y la señora fue al hospital, la llevaron allí al hospital a curarse, pero hace poco me informaron que también, lamentablemente, falleció por las heridas, por las quemaduras, así que, no, pues una navidad lamentable, yo ahí en Instagram subí un poco del video de cómo quedó la casa, así que ahí si lo quieren ver, podrían ir a verlo, lo grabé por medio de mi casa, de mi ventana, porque no quería enfocar directamente, ya que se podía ver un poco incómodo para la familia, y bueno, como yo vivo al lado, tuve la suerte de poder verlo, y bueno, lamentablemente no estaba, estaba trabajando, si hubiera estado, quizás hubiera hecho algo más, pero bueno, igual era peligroso, lo sé, pero la impaciencia de ver gente ahí mal, yo creo que me habría llevado a haber entrado, o haber ayudado de alguna manera, bueno, es una cosa que lamentablemente sucedió, pero ojalá que no pase mucho, ojalá que las navidades próximas no sea así, lamentablemente no todo lo bueno siempre sucede, a veces igual hay cosas malas, pero bueno, después de este momento un poco de lamentable, bueno, la hizo a fin de año, la voy a subir, pero no estoy seguro todavía si va a estar lista a fin de año, es una hizo, que la voy a llamar, la hizo estreno diciembre, porque va a tener mods, es la hizo inédita remake, pero con algunos mods, que se han estrenado este mes de diciembre, así que si hay mods repetidos por ahí, es porque es una actualización, más que nada, no es una hizo nueva, 100%, pero igual va a tener personajes interesantes, personajes nuevos, que se han ido estrenando este mes de diciembre, y otros que a lo mejor son remakes de algunos modelos, o algunos personajes que ya existen, pero el mod es nuevo, así que ahí recibanlo con mucho cariño, cuando ya la tengan, a lo mejor la subo en enero, porque no sé si en diciembre estará lista, y bueno, la cargaré música, mapas, algunas cosas nuevas que pueda, quizás algunos menús, es que están listos algunos, así que eso amigos, y las voces originales, este 2020 ya se vienen, las voces latinas, del torneo de la fuerza, y también algunas voces japonesas, de Super Dragon Ball Evers, así que personajes como Hertz, como Canva por ejemplo, la del remake, y más más personajes también que están, le voy a hacer su remake, y su creación de sus voces, así que atentos ahí, y las voces latinas obviamente, de Topo, Jiren, Kefla, Dispo, y más personajes, saludos para el amigo, Josep Eubé, que me pidió que lo saludara, así que un gran abrazo para ti amigo, y bueno, eso sería muchachos, no olviden dejar su like, y comentar, abajito si les ha gustado este video, suscribanse, si es la primera vez que están por acá, subiremos más gameplays, del Tenkaichi 3, además de que estamos creando, la ISO para fin de año, a más tardar será en enero, la ISO inédita remake, estreno en diciembre, con todo lo nuevo que ha salido, para este mes, y en el 2020, volverán las voces originales, tanto del torneo de la fuerza, latino, como también las japonesas, de Super Dragon Ball, y los torneos, que volverán después del parón temporal, para realizar pedidos de campeones, así que dejen su me gusta, en la página de Facebook, para que no se pierdan de nada, y puedan inscribirse para participar, sigan el Instagram, ya que siempre estaremos, en mejor contacto por allá, y nos veremos en el próximo video, chao, cuídense.